¡Claro que sí! ¿Cómo se llama la pieza? ¿Cama? En camas separadas. ¡Eso está muy bien! ¡Vienen las probadoras! ¡Vamos a continuar con el espectáculo folclórico panameño de Cantabera! ¡En la celebración del cumpleaños del doctor Tuller Rodríguez a través de CHT! ¡A través de la cámara barrandera y la fama TV! ¡Ahora qué tal si tomamos un martillo! ¡Unas tachuelas! ¡Un pedazo de suelo! ¡Una horma! ¡Señores! ¡Estos son los instrumentos que utiliza el Zapatero! ¡En vivo! ¡En directo! ¡En directo! ¡De el turicentro Chichica! ¡En el torrente de Zapatero! ¡Le corresponde la salida! ¡Pone Gema de inmediato! ¡Aquí está! ¡La gobernadora de enverso! ¡Defenciendo a Bocas del Toro! ¡En media guerra! ¡Hey yo! ¡Vamos a mandarle un saludo a mi querida madre ¡A la señora Cristina Bolívar! ¡También es la señora Cristina Bolívar! ¡En su patria! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey yo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey mi vida! ¡Hey! ¡Na, ra, 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 ra! ¡Yo quiero tener amores! ¡Pero no como tú quieres! ¡Yo quiero tener amores! ¡Pero no como tú quieres! ¡Acepta mis provisiones! Si es verdad que tú me quieres Acepta mis condiciones Si es verdad que tú me quieres No quiero amor con papeles Mucho menos con promesas No quiero amor con papeles Mucho menos con promesas Si a mí lo que me quieres Es saber si tú me quieres Si a mí lo que me quieres Es saber si tú me quieres Es saber si tú me quieres La humildad es un pilar Anaíxa La humildad es un pilar Donde debe de apoyarse Y cada humano Y practicarse en el seno familiar Nunca debe de faltar Ese gesto tan fecundo Con el amor más profundo Para que nadie te tilde Porque una persona humilde Es lo más lindo del mundo El amor más profundo Y en el seno familiar Y en el seno familiar Y te dice Gracias por ver el video 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 Acompañame guitarra Que me voy por la mañana Nay, ay, ay Mo, ay maneno Ay, mi vida Ay amor de mi vida, no seas alto Cariñito mío, si eres la luz de mi vida Tú eres mi alegría y amor de mi vida, no seas alto Cariñito mío, si eres la luz de mi vida Tú eres mi alegría, oye Lo lleva en el corazón Lo lleva en el corazón Y si a diario le dedica Y con calma se lo explica Siempre llena de emoción Por esa y otra razón Aquella felicidad Llena de tranquilidad Y decirle me entretiene Qué dichoso aquel que tiene Y anda con sinceridad ¡Salí! ¡Felder Pérez! ¡Vaya! ¡Vaya! Para la lenta y chiquita Para el chiquita Ay Ay, mi vida Ay, mi vida Ya vas tejiendo la red Como en aquella mañana ¿En qué te di mi cariño? Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban araña Cuando se empieza a querer Sin conocer al destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se empieza a llorar A la mitad del camino Ay, mi vida Ay, mi vida Esta es la fanaticada Esta es la fanaticada Que apoye nuestro procurador Ser humilde es lo mejor Y no presumir de nada Yo me siento consagrada Y he vivido con pasión Yo aprendí de la lección Que hay que dar sin esperar Si nada puede comprar Un humilde corazón Oye, que bien Como dicen Esa guitarra Esa violeta Ahora mismo Ahora mismo Ni primero Cada volcán Ay, mi vida Ay, mire Ay, mire Ay, mire Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Pobre y humilde nací, pobre y humilde me crié Nunca sin perder la fe, pobre y humilde crecí No pueden te echarme a mí Por qué